Como la bailas tu candita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita Como la bailas tu así se baila Me gusta verte bailar mi cumbia Porque eres toda una cumbia mera Y como mueves bien la cintura Llevas el ritmo con tus caderas Como la bailas tu candita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita Como la bailas tu así se baila Paso bailando y todo se mira Eres graciosa y encantadora Tu me contagias con tu alegría Y esa sonrisa cautivadora Como la bailas tu candita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu candita Como la bailas tuasi se baila Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu así se baila Gracias por ver el video.